Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos bebidas naturales que son potentes diuréticos. La retención de líquidos ocurre por varias razones, incluyendo malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el síndrome premenstrual y la ingesta excesiva de sal. Sin embargo, el factor más preocupante que puede causar este problema es el mal funcionamiento de los riñones. Para tratar este caso, hay varios test naturales que ayudan a eliminar los líquidos y las toxinas contenidas en el cuerpo en exceso, es decir, los que son diuréticos. Los síntomas de retención de líquidos son malestar, dolor en el pecho, aumento de la presión, dolor de cabeza, hinchazón abdominal y torácica, hinchazón de las manos, los pies y los tobillos. Algunas bebidas diuréticas son, té de cola de caballo, en un bol, poner dos cucharadas de hierba de cola de caballo picado, hervir 500 mililitros de agua, apagar el fuego y colocar el agua en el recipiente donde se encuentra la cola de caballo. Deja reposar durante 5 minutos. Beba de 2 a 4 tazas de este té al día. Té de cola de caballo y piña. Otra forma de utilizar la cola de caballo como ingrediente es con la adición de cáscara de piña. Lleve un litro de agua al fuego y dejar que inicie a hervir. Poner 100 gramos de ramas frescas de cola de caballo y la misma cantidad de cáscaras de piña. Dejar por 10 minutos y beber caliente. La dosis es de 2 a 3 tazas al día. Té negro y piña. Hervir en un litro de agua cáscara de piñas picadas durante 10 minutos. Esperar que esté fría. Batir en la licuadora y dejar reposar por un tiempo. Hacer el té negro como de costumbre. Esperar a que esté a temperatura ambiente y mezclar la bebida con la piña. Agregar miel y piña en rodajas. Refrigerar y beber a continuación. Té combinado. Ponga a hervir un litro de agua y añada una cucharada de alcachofa y la misma cantidad de centella asiática y cola de caballo. Dejar en infusión durante 10 minutos y beber hasta 3 tazas de este té en el día. Como recomendación, beber abundante agua todos los días, especialmente si usted está teniendo síntomas de retención de líquidos. Así que ya sabes, si quieres combatir la retención de líquidos, utiliza alguna de las bebidas anteriormente descritas. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.